Es imposible hablar de milagro y no hablar de la cereza. Y más si estamos en junio, mes habitual de la cosecha de este fruto que es, sin duda, seña de identidad de milagro. Es complicado hablar del origen de la cereza, ya que, como ocurre en otros casos, los eruditos no se ponen de acuerdo. Nos quedamos con la teoría que defiende que la cereza es un alimento que se conoce desde la prehistoria y cuyo origen se sitúa en Asia Menor, desde donde pudo llegar a Europa a través de los pájaros migratorios. Los romanos serían los encargados de extender el fruto por el continente y, concretamente, el general romano Cúpulo, conocido por su amor por la refinada gastronomía que popularizó el consumo de la cereza en Europa. Milagro es el municipio navarro con mayor producción de cerezas. La totalidad de la cosecha se destina al consumo fresco y va a parar a distintos puntos de Navarra y a otras comunidades autónomas como el País Vasco, Madrid o Barcelona. La recolección comienza a mediados de mayo. La cereza de milagro no destaca solo por su cantidad, sino, sobre todo, lo hace por su calidad, que ha llevado a que esta fruta se convierta en uno de los signos de identidad de milagro. El origen milagrés de la cereza es, hoy por hoy, signo y seña de calidad. Se puede hablar de variedades típicas de milagro, pero ya no existen, esa es la verdad. La típica de milagro era la redonda que se llamaba, una cereza muy negra, redonda, no con estos tamaños, y la pinta. Había algo de lérida que llamábamos, una cereza para confitar, esa se empleaba para confitar, muy agradable cuando estaba madura, pero esas han desaparecido ya del pueblo. Ahora, las primeras que vinieron después de esas cerezas es la sumbuz, la lampi, mira, este pedazo que estamos ahora, este pedazo era sumbuz, yo planté sumbuz, pero cuando empezó la sumbuz ya de caer, porque los comerciantes no la querían por blanda y tal, yo quité la que tenía, estronqué, las estroncales, cortan las ramas, volvieron a resurgir y yo ahí hice un injerto y puse esta variedad. Después van saliendo variedades nuevas, más tamaño, la gente pide mucho tamaño siempre, van saliendo variedades nuevas, yo en este momento pues tengo en casa apuntadas por ciento y pico variedades. Se van poniendo, unas resultan, otras no, pero la lampi salió desde el principio y es la que sigue y seguida todavía. Es una cereza muy buena de comer, liga todos los años muchísimo, es muy dulce, es dura, tiene todas las cualidades y esa no la quita nadie, pero como ahora la gente quiere en tamaño, antes estábamos hablando de la redonda y la pinta, estábamos hablando de un calibre de 24, 26, la redonda llegaba a la pintano y ahora estamos hablando de 30, 32, en estas variedades. Decimos que de milagros son las cerezas, el origen milagrés de este fruto es hoy por hoy signo y seña de calidad. Por este motivo en el año 2000, concretamente el domingo 18 de junio y siendo alcalde de la localidad Jesús María Barrado, decidieron celebrar la primera edición de la fiesta de la cereza de milagro para poner en valor este fruto. Se veía que había pueblos, cuando yo entré en el ayuntamiento en el año 99, que celebraban pues el día del espárrago, el día del aceite de arrón y ya se empezaban hace 20 años o 21 a hacer la fiesta de los pueblos y promocionar el producto de su pueblo, ¿no? Y entonces aquí tenía la cereza que de toda la vida se ha conocido. Nuestros padres y sus abuelos siempre decían de dónde eres de milagro, de milagro son las cerezas. Y digo pues por qué no lo hacemos también un día de la cereza y una fiesta. Y también surgió que al principio de ser alcalde, que aún no me había dedicado en exclusividad, veo que me paran en rincón y me dan unas peras de rincón. Y eso es lo que me dio el punto de decir, oye, hacemos la fiesta de la cereza, promocionamos la cereza, milagro, honramos a nuestros antepasados y ofrecemos las cerezas, que si han estado en las fiestas hace dos años verás que damos unas terrinas. Y que llevan, que llevan las milagresas, que de las, 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 que almas miran, que llevan las milagresas, que llevan las milagresas, por la mar, por la mañana temprano, Cuando van, cuando van a Portereza Cuando van, cuando van a Portereza ¿Cómo pensáis en ese programa de actos que vais a llevar a cabo? Pues al principio, bueno, sabíamos muy bien por dónde tirar Más allá de que queríamos que fuera un pregón, que se salzara la cereza Y el primer año echamos mano de una empresa, creo que era Chalaparta Entonces, que incluso, pues, ellos nos hacen el logotipo Que fue un logotipo que en su momento parecía que nos ha gustado a algunos Otros sí, pero era un logotipo moderno que parecen unas sartenes Bueno, eso ha quedado ahí Y el primer año, pues, aparte del pregonero Y de hacer una serie de actos, implicarse en los chavales de la escuela El primer año fue, había dibujos, los maestros se implicaron El grupo de danzas, de música Pues un poco hacer un día festivo que no solamente fuera la venta de la cereza Que también, o lo principal Sino que también hubiese algunos actos que luego con el desarrollo del tiempo Se ha ido cada vez a más, ¿no? Y la feria que hay actualmente de artesanía o de productos Que no queríamos que hubiese productos que no fueran la cereza Pero luego, inevitablemente, pues, te venden quesos, te venden jamones Pero bueno, está bien también ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue ese momento, ese balance de lo que había sido el primer día de la cereza? Pues fue positivo porque, a pesar de todo, vimos que gente vino, para los porque la publicidad que habíamos hecho ya ha pasado y estábamos pensando en los siguientes años y que aquello continuase, porque también es una cosa que dices, bueno, el primer año y después se viene abajo. El primer año hay que agradecer, y le agradezco ahora que me lo estás preguntando, a los productores de Milagro, a esa gente que cogía la cereza para la familia y poco más, pero que ese día salieron y que después igual ya no salieron más, porque ya empezaron a salir otros que tenían más producción, pero que el primer año se volcaron. Y les agradezco a esos primeros productores de cereza que salieron, y ahora me estoy recordando especialmente a una persona que falleció hace poco, José Mari Parmo, que siempre me decía que fue un día para él de los mejores que ha tenido en cuanto al trato con la gente cuando sacó su cereza allá, explicándoles a la gente lo que era la cereza. Bueno, los pequeños así salieron enseguida, pero luego yo me tuve que, nosotros tuvimos que apoyar mucho en los que realmente eran los almacenistas o los que compraban la cereza, y no me quiero olvidar, por supuesto, de Pedro Cervera, que de alguna manera no se aseguraba que iba a haber cereza suficiente, aunque se acabase la de los pequeños agricultores. Y el ya fallecido Carlos Serrano, que también entonces compraba cereza, los cuales me ayudaron mucho en este día, y enseguida apoyaron la idea, incluso les parecía bien hasta la pegatina de la cereza. Los bares, por ejemplo, ni te cuento la satisfacción que tuvieron. Algunos de ellos me dijeron, este día de la cereza hemos hecho más caja que el día de San Blas. Con lo cual, un poco en ese aspecto, pues fue bien para todo, para los hosteleros, para la gente de Milagro, para los productores, y para pasar un día que tiene que ser festivo, sobre todo festivo. Otro de los campos de cereza de Milagro, hasta aquí, hemos venido de la mano del técnico agrícola del Ayuntamiento, César Hernández, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, unos cerezos que nos decías, este año ha sido la recolección temprana, menos abundante, pero exquisita. Está ya prácticamente toda la cereza recogida. Sí, al final dependemos de las condiciones meteorológicas. Las lluvias durante la floración y algunos fríos por las noches hicieron que la floración no fuese todo lo buena que debía. No ha afectado en nada a la calidad del fruto, todo lo contrario, pero sí a la cantidad. Habrá habido un 60% de toda la producción total. Creemos que esto ha redundado también en una mayor calidad. Al final, el mismo número de nutrientes para menos frutos, hay un poquito más de calibre, más azúcar. La cereza este año realmente está exquisita. Esta cereza se suele empezar a coger, yo la solía empezar a coger, del 8 al 10 de junio. Y este año ha estado terminada, para esas fechas. Se ha adelantado con los tiempos, las calores, el agua. Bastante con el clima, con la meteorología que nos dices. Este año ha ligado muy poco esta cereza para lo que es, porque liga como la lampi, o más. Y este año no ha ligado tanto. El motivo, yo le he hecho la culpa, que cuando esta cereza afloreció, la flor estaba en plena afloración, no paró de llover un día tras de otro, un día tras de otro. Hemos tenido un clima un poco extraño este año, ¿no? ¿Qué pasó? Que lavó el polen, las abejas no trabajaron, entonces le faltó… El dulzor, ¿no? Esta cereza no está dulce todavía, lo que es. Este año le ha quitado muchísimo dulzor. ¿Qué es lo que hacen exactamente las abejas en la cereza? Las abejas polenizar la flor. Es el mejor polenizador que existe. ¿Y con eso conseguimos que le dé dulzor o…? No, conseguimos que ligue la cereza. La flor, que se convierta en fruto. O sea, que hacen un trabajo, vamos, impagable. Imprescindible. Imprescindible. Sí, sí, porque si no, puede pasar. Luego, si poleniza bien, si hay abejas polenizan bien, toda la cereza viene uniforme. Toda la cereza viene uniforme de color, de maduración. Si no hay polen, mira. Ahí se ven distintos. Si hay un mal polen, aquí tenemos la cereza negra y esta está todavía… Roja. Roja, muy roja. Y esto es que ha ligado, al no tener buen polen, el fruto no ha… Unas se han ligado y otras se han rechazado y eso desequilibra mucho el tamaño. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? ¿Cuántas hectáreas de cereza hay en Milagro? Actualmente el cerezo, sobre todo, se asienta en las riberas del río Aragón y del río Ebro, que son los ríos que bañan el municipio, y hay unas 26 hectáreas. La mitad de ellas están cultivadas por agricultores, vamos a decir, por unos cinco agricultores profesionales, siempre hablando de superficies mayores de una hectárea, incluso algunos de ellos de más de 10 hectáreas, y el resto, la mitad de esas 26 hectáreas, por huertos antiguos, que es donde se originó realmente el cultivo de la cereza de Milagro. Son cultivos familiares de menos de una hectárea, cultivados por una treintena, quizás 35 agricultores, que siguen manteniendo un poco viva la llama de la agricultura familiar, amateur, de venta de cercanía, siempre en nuestra comunidad o comunidades aledañas, y que dan un poco vida tanto al mantenimiento de la cereza, del cultivo de la cereza de Milagro, como de la fiesta de la cereza, que nos representa un poco. Aunque está reconvertido, pero hace 30 años que yo puse cereza aquí. Y ahora el otro, que es el mismo pieza, pero en Palma al contrario, se lleva 5 años menos, 25 años. Y antes ya teníamos algo, pero no tanta, teníamos un poco para casa, pero vamos, de más, y vendíamos cereza. Hombre, yo he vendido cerezas en vez de cajas de estas tan bonitas, o de plástico que había vendido, se cogía la cereza en canastos, en cestos. De mimbre, ¿no? De mimbre, o sea, que mira si hace años. ¿Y cómo ha evolucionado la producción? Eran, hombre, las producciones eran más inferior de tamaño, pero la producción de pinta era muy, muy grande. Había árboles que se cogían 200 kilos. Ahora, eran estos árboles que se podan, se rebajan. Entonces se dejaba todo lo que había árboles de 16 metros de alto y una extensión de… Pero se cogían igual 200, 300 kilos en un árbol. Bueno, el siglo pasado, desde comienzos del siglo pasado, había una serie de variedades que eran, vamos a decir, autóctonas de esta zona. Desgraciadamente se trataba de árboles de un porte muy alto, en torno a 6 metros y 6 metros y medio, lo que dificultaba muchísimo la recolección. Y eran variedades adaptadas a aquellos tiempos, donde no había frío, variedades de calibre pequeño, mucha dureza y una capacidad de conservación al aire libre muy alta. Estas variedades, pues por el devenir del tiempo, desgraciadamente se han ido prácticamente perdiendo. Actualmente hay variedades de nueva obtención, nueva obtención de unos 40 años a esta parte, que reúnen cualidades en cuanto a grosor, en cuanto a dulzor, en cuanto a aspecto, mucho más atractivas que aquellas variedades iniciales. Quizás una de las variedades más extendidas en España sea la variedad Lápines. En torno a variedad Lápines tenemos 15 variedades antes de Lápines y 15 variedades después de Lápines. Los agricultores van mezclando ese tipo de variedades de nueva obtención, no nuevísima, ya llevan un tiempo en el mercado. Y cada agricultor, secretamente y un poco a título personal, va barajando esas variedades para tener un calendario de oferta. Si solo pones una variedad no puedes cogerla, porque realmente lo que marca un poco el límite de la cereza es la capacidad de recolección, es donde se pierde el tiempo. Es un fruto muy delicado, no se puede coger de cualquier manera y tienes un límite de kilos para coger por persona y día. Porque ahora no sería rentable coger un árbol de 12 metros o 16 metros subiendo escaleras, no es, no, no. Tienes que cogerla desde abajo sin usar escalera. Y esto se coge a mano. Sí, esto se coge a mano y se coge prácticamente uno a uno. Hombre, cuando tienes así dos o tres juntas, sí que puedes hacer y coger el ramillete entero, pero lo normal es coger una a una, dos a dos, para que quede el cabo y no se desprenda. Y con el rabillo, ¿no? Sí, sí, sí. Para la venta tiene que ir con el cabo. ¿La recolección es donde está la dificultad? Realmente es uno de los momentos más delicados. No es que sea fácil de cultivar. Es un cultivo rústico, pero agradece todos los cuidados y todos los mimos que le das, porque en un periodo de tiempo muy corto debes producirlo, lo cual no te permite fallos en cuanto a los riegos, en cuanto a los abonados, en cuanto a todo tipo de cuidados que tienes que hacerle. Pero sí que es verdad que en el último plazo es cuando vas a sacar realmente la calidad de ese fruto, que el fruto esté duro, que esté presentable al consumidor y que tenga un aspecto realmente que merece el cliente que lo adquiere. Y una vez de que habéis recolectado todas las cerezas empieza de nuevo el ciclo. ¿Cómo empieza ese ciclo? El ciclo empieza, una vez de que coges todas las cerezas y el árbol empieza a tirar la hoja, cuando el árbol, noviembre, diciembre más, empieza a tirar la hoja, conviene hacer un tratamiento, conviene hacer un tratamiento de cobre, solemos darle cobre, porque cuando esta hoja se cae, aquí puede haber unas bacterias, puede haber unos hongos, unas bacterias, entonces se trata con cobre para eliminar eso. No es un árbol que requiera excesivos tratamientos fitosanitarios, lo cual redunda en un fruto mucho más sano. A partir de febrero, en marzo empieza a mover el árbol, a partir de marzo, últimos de marzo empiezan a florecer las primeras variedades, empezaran a florecer hasta abril, están floreciendo según las variedades. Se trata de un cultivo de ciclo corto, tienes básicamente, para hacer lo que le tienes que hacer a la cereza, tienes que hacérselo en dos meses y medio, no te da tiempo para más, si te equivocas en algo, lo va a sufrir el fruto. Es muy importante la época de la floración, pero dependemos de las condiciones climatológicas, sobre todo le va fatal el agua y los hielos. Y luego, en ese mes siguiente, el agricultor tiene que esmerarse todo lo que puede en realizar los máximos cuidados posibles para que el fruto lo saque adelante. Muy importante, en los últimos 20 días, las condiciones climatológicas. Si hay tormentas con sol y agua, el fruto se raja y se malogra. Este año hemos tenido agua, pero la temperatura ha sido fresca, con lo cual el fruto se ha mantenido bastante sano. Hectáreas, ya hemos hablado de cuántas hay, cantidad de cerezas que se producen un año normal, que no haya excepcionalidades meteorológicas. Un año normal rondará entre los 300 y 400.000 kilos. Este año calculamos que habrá unos 250, 240, 250.000 kilos de cereza. La producción de cereza en estos momentos, a título personal a algunos, les supone su vida. Pero la mayoría de la gente ahora en Milagros somos gente que trabajamos, o hemos trabajado, yo estoy jubilado ahora. Hemos trabajado en otros sitios. Y esto teníamos como un complemento, que venía muy bien, la verdad, que venía muy bien, como un complemento. Pero sí, moralmente, es una satisfacción tener cerezas y que venga la gente y compre cerezas. A mí es una satisfacción moral bastante importante. Y esto teníamos como un complemento, que venía muy bien, como un complemento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Podemos decir que en Milagro hay mucha gente que produce esa cereza, digamos que con un objetivo emotivo, sentimental? Sí, yo creo que sí. Eso se ha visto también en los diferentes pregoneros que ha habido, que han sido personas aquí del pueblo, que todos han recordado cuando eran pequeños, a sus abuelos y que de alguna manera en el pregón hacen referencia a que estamos haciendo el Día de la Cereza algo más que vender la cereza y que saltarla. Es recordar a nuestros padres que siempre los habíamos visto con los cerezos y que los cerezos, entonces eran grandes, no eran como ahora, ahora que son más pequeños. Y entonces iba toda la familia, es que era como una cosa festiva y eso ha quedado en la memoria colectiva de los milagreses. Pero suponer en Milagro pues ha supuesto una ayuda muy importante. Económica, pero emocionalmente por lo que nos dices también. Yo sí, emocionalmente muchísimo. Yo doy más valor a la satisfacción de criar cereza buena que al dinero, porque ya te digo que no dependemos de ello. El que depende de ellos exclusivamente entonces sí. ¿Qué significa la cereza para Milagro? Hombre, se trata de un pueblo eminentemente rural y era poner en valor un poco la producción, porque el resto de los cultivos pueden tener su atractivo para la persona que los pone, pero realmente el ofrecer trigo, el ofrecer tomates, el ofrecer pimientos no es lo mismo. Claramente se trata de un fruto rojo, con el valor que tiene el rojo, dulce y no sé, yo creo que ha calado un poco en el sentimiento, tanto de los productores como del que se siente milagrés o con algún lazo sentimental con nuestro pueblo. Se ha utilizado a modo de trueque, a modo de agradecimiento, no es raro a lo largo del siglo pasado, incluso de este, de hecho el ayuntamiento lo sigue haciendo para labores de representación, el utilizar como un regalo para poner en valor a la persona a la que se la entregas. Y sí, no era raro durante los años 40, 50, 60 del siglo pasado el agradecimiento a un médico que había operado a algún familiar con éxito, un notario que te había solucionado las herencias o un abogado que te había solucionado una papeleta un poco dura que tenías, el agradecerlo mediante cereza. El milagro, el secreto que tiene de la cereza, el auge que tiene la cereza de milagro, es porque normalmente siempre puede haber alguno que no lo hace, pero se exige calidad. La cereza de milagro es especial. ¿Cómo ha evolucionado la fiesta de la cereza desde ese año 2000 en el que se celebró la primera? Pues bueno, en cuanto a gente, cada vez ha habido más gente, cada vez quiere venir más gente a vender también otras cosas, la fiesta de artesanía. Evolucionado, pasa que es un día, al final se ha querido hacer también el día de antes alguna serie de actos, porque al final ese día por la mañana viene la gente que sale a estas fiestas, la gente que viene de fuera, en fin, viene con la familia, pero para el mediodía han comido por aquí, que muchas veces aquí no se han tenido que ir a comer a los alrededores, eso también es bueno, de que todo un poco ese día, pueblos del entorno, Villafranca, de los abetos y demás, todos se benefician también de esos días, pues se ha ido haciendo más cosas, hay concursos de postres, de cerezas, hay jotas, por supuesto, hay bailes de todo tipo, y cada vez intenta hacerlo mejor y hacer que sean, pues dos días, ni te cuento, por ejemplo, que los jóvenes, y eso se ve el día previo cuando este año, desgraciadamente por el virus, vamos a tener la fiesta de la cereza, que la noche anterior la juventud está como si fuera un día de fiesta, o sea, hasta las tantas van de empalmada a la fiesta de la cereza, lo viven el día anterior y también en los pubs que pueda haber y en los bares, ya preparan cosas relacionadas con la fiesta que va a ser el día siguiente. Pues se ha unido a los días grandes, a los días del patrón, a los días en que celebraron los agricultores su fiesta, se ha unido durante estos más de 20 años, se ha convertido quizás en el día grande de festivo en milagro, ten en cuenta que se reciben muchísimas personas, es un día, por supuesto, de venta de producto, pero más representativo de lo que es el municipio, de la capacidad que tiene en cuanto a sus restaurantes, en cuanto a restauración, en cuanto a hostelería, en cuanto a pernoctaciones, y entonces el ayuntamiento, digamos, apoya 100% este día porque se utiliza mucho como reuniones familiares, prácticamente muchas familias que han tenido o tuvieron o tienen algo que ver con milagro vuelven ese día, aparte pues amigos, gente que vivió alguna experiencia en milagro y, por supuesto, visitantes que quieren conocerlo. Quizás se multiplica por 10 la población de milagro, estamos hablando de 3.000 personas que ese día nos visitan igual 30.000 personas. Yo creo que la filosofía sigue intacta desde el momento que se instauró la fiesta, no se trata tanto, los agricultores, por supuesto, aprovechan para ese día tener una buena venta de la cereza, pero realmente es más el pueblo de milagro que se aprovecha de los agricultores y del fruto para poner en valor distintos aspectos, tanto su potente industria agroalimentaria como el número creciente de alojamientos rurales, por ejemplo. Me surgió la idea de hacer un monumento a la cereza, como habréis visto en la que está en la Casa Cultura, y es obra de un escultor de San Sebastián del País Vasco, Iñaki Ruiz de Aguino, que conocí a través de una exposición en la que fue el que preparó la exposición, el director de una exposición sobre un pintor milagrés muy importante que murió, que es José Ibáñez. Entonces, al conocerle y saber de sus esculturas, y además le encargamos la escultura del monumento a la cereza, que ahí está en la Casa Cultura y que también en honor a la cereza. Todo gira por la cereza, ¿no? Se gestó muy poco a poco, muy de abajo, había poco presupuesto y fuimos elaborándolo poco a poco y con unos esbozos de un diseñador, luego fabricándolo y hasta que salió todo el monumento a la cereza. Para mí, aparte de que lo hemos hecho y esto, me parece la proporcionalidad muy significativa, los materiales, y que está hecho para que perdure a través de los tiempos en acero inoxidable. ¿Cereza en milagro es orgullo para los milagreses? Sí, yo creo que sí, sobre todo. Es decir, que es un orgullo total. Yo diría que en nuestra carta la cereza siempre ha sido un producto que ha tenido muchísima importancia, tal vez porque yo soy un enamorado de la cereza, ¿no? Por lo tanto, la hemos puesto en valor y también creo que tiene muchísimas posibilidades dentro de la cocina. Yo creo que esta iniciativa del Ayuntamiento de Milagro es importantísima, es importantísima por el valor que reconoce al esfuerzo que hacen todos los agricultores, todas las personas que hacen posible que este producto pueda llegar a los diferentes mercados y también, de alguna manera, concienciar a todos los cocineros para que trabajen con este producto, para que el cliente disfrute de él y, sobre todo, pues para ser feliz. La producción de cereza en estos momentos, a título personal a algunos, le supone su vida. A mí es una satisfacción moral. Brindan rico tesoro los cerezos de la ribera. Penden grandes racimos bajo la sombra de las choperas. Milagro, agua y luz. De milagro son las cerezas. Muchísimas gracias. ¡Viva Milagro! ¡Viva Milagro! ¡Viva Milagro! ¡Viva Milagro! ¡Viva Milagro! ¡Viva Milagro! Gracias.